El presidente ruso Vladimir Putin concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson una entrevista en la cual abordaron una amplia variedad de temas. Al principio, el mandatario dio una breve reseña histórica sobre la creación y desarrollo de Rusia y sus relaciones con la OTAN. Y entonces creamos armas hipersónicas de alcance intercontinental y seguimos desarrollándolas. Ahora estamos por delante de todos los demás, así como de Estados Unidos y otros países en la creación de sistemas de ataque hipersónicos, pero no fuimos nosotros quien lo empezó. Ahora, propusimos ir por otro camino y nos echaron para atrás. Y bueno, nos prometieron que la OTAN nos extendería hacia el este. Y luego, ¿qué? Nos dijeron que aquel acuerdo no estaba fijado en ningún papel, así que se podía expandir. Entonces hubo cinco expansiones, incluyendo los países bálticos y toda Europa del este. Vladimir Putin explicó que Rusia no ha logrado sus objetivos en la operación especial en Ucrania, el cual consiste en la desnazificación. Dice que Hitler murió hace muchos años, hace 80 años, pero su causa sigue viviendo. La gente exterminaba a judíos, rusos y polacos, sigue viviendo. El actual presidente de la Ucrania de hoy le aplaude de pie en el parlamento canadiense. ¿Acaso podemos decir que hemos desarraigado esta ideología completamente? Si algo semejante sigue ocurriendo hoy en día. Esto es lo que entendemos por desnazificación. Tenemos que deshacernos de las personas que intentan conservar esta teoría y práctica hoy en día. Esto es desnazificación. El presidente de Rusia no dudó en responder cuando fue consultado sobre quién voló el Nord Stream. ¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto. Yo, personalmente, estaba ocupado aquel día. Yo no volé el Nord Stream. Pero muchas gracias. A lo mejor usted tiene coartada, pero la CIA no la tiene. Sería muy complicado derrotar a Estados Unidos en la guerra de propaganda, porque Estados Unidos controlan todos los principales medios internacionales y muchos medios de información económicos. Por otra parte, el presidente expresó que Estados Unidos se está perjudicando a sí mismo al limitar la cooperación con China. La filosofía política de China no es agresiva. La ideología política de China siempre busca un compromiso. Y nosotros lo vemos. Según nuestros datos, ya se trata de 230.000 millones. Y según las estadísticas chinas, 240.000 millones. Así es nuestro volumen comercial. Y otra cosa importante, este volumen es muy balanceado. Se trata de esferas de alta tecnología, de la energía, de la ciencia. El volumen de nuestra colaboración con China va creciendo. Las pautas de colaboración entre China y Europa, asimismo, crecen más que las pautas de colaboración entre China y Rusia. Pregunten a los europeos. No tienen miedo ellos. A lo mejor también tienen miedo, no sé. Pero tratan de acceder al mercado de China cueste lo que cueste, sobre todo ahora cuando enfrentan problemas en sus economías. El líder destacó que su país se ha convertido en la primera economía de Europa a pesar de las sanciones. La mayor cantidad de sanciones que se utilizan en el mundo están dirigidas contra Rusia. Y nosotros, a pesar de ello, llegamos a ser la primera economía europea en este periodo. Las herramientas que utiliza Estados Unidos no sirven. Finalmente, Vladimir Putin explicó durante la entrevista cómo está dispuesto a terminar el conflicto con Ucrania. Jamás nos hemos negado a negociar. Estamos dispuestos a hacerlo. Se trata de la parte occidental y de Ucrania. Quienes niegan a hacerlo. Ucrania es un país satélite de Occidente. Esto es evidente. De verdad, no quiero que suene como una injuria, pero entendemos lo que está pasando, ¿no? La ayuda financiera se trata de 72 mil millones de dólares y Alemania siendo el segundo país más importante en términos de ayuda. ¿Deberíamos terminar aquí o nos queda algo más?